La MADRE DE LA PATRIA Más allá de ello, ella es una persona muy particular, es comunicadora social, es actriz, es entrenadora personal, es una deportista de alto rendimiento también y bueno, dijimos vamos a hablar con Dayana, vas a ver que tiene mucho para contar. La llamamos, nos atendió y aquí estamos. Dayana, buenas tardes, Diego Uberman te saluda. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, bien, ahora más tranquilo, que logramos comunicarnos. Dije, mira si no nos quiere atender. ¿Cómo no? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, La MADRE DE LA PATRIA, te toca encarnar un personaje femenino realmente muy intenso y vos tuviste que seguramente ponerte a la altura, pero sobre todo tuviste que ir enterándote de quién es esta mujer, ¿es así? Es así. Sí, bueno, fue un trabajo muy interesante porque de alguna forma es una historia que me atraviesa, ¿cierto? Yo estoy haciendo a esta María Remedios del Valle, que era una mujer negra, en este caso argentina. Y como tú dices, tuve que irme enterando de un montón de cosas de la historia de Argentina, como yo soy colombiana, no sabía algunas cosas. Entonces, bueno, tuve que ponerme al día, digamos, a nivel historia, o la materia de historia, tuve que rendirla así como muy rápido para entender más o menos en qué momento de la historia pasaba todo esto. Y también para entender a esta mujer un poquito más y, bueno, jugar ahí con todo esto de la interpretación y ficcionar lo que pudo haber sido ella, porque también tenemos entendido que muchas imágenes de ella no hay y las que hay son todas ficcionadas. O sea, son lo que la gente puede imaginarse que cómo pudo ser ella, ¿no? Físicamente. Hay varias ilustraciones por ahí rondando de María Remedios del Valle, pero pues ninguna es fiel a lo que era su figura realmente. Así que, bueno, ha sido muy interesante, un trabajo muy interesante a nivel investigativo. Tengo que resaltar también el trabajo del director, de Mario Moscoso, que además es el que hace la puesta en escena y el autor de la obra. Y, bueno, y mis compañeros también que están conmigo ahí en escena ayudando un poco como a construir o a reivindicar la figura de María Remedios. Y con quienes contamos esta historia, Hernán Schifano, que es uno de los actores, que también es el asistente de dirección, Gabriel Lamadrid, Pablo Cominazzi, Julio Tejeda y Hansel Torres, que es el que hace la percusión en vivo. Claro, porque otra de las características que tiene la obra es que todo ocurre ahí mismo. Y el sonido también, ¿no? Va acompañando el desarrollo de esta historia en la cual vos te vas transformando y vas representando los distintos momentos de la vida de esta mujer. En donde haces parte de la letra, pero me da la sensación de que hay un énfasis particular en tres elementos que vos repetís como parte de tu actuación, que es Me Condenan por Mujer, por Negra y por Revolucionaria. Y en esa trilogía me imagino que hay algo que te debe llamar más la atención. ¿Qué es? Sí, bueno, es precisamente esa necesidad que tiene la Argentina, o no sé si necesidad, sería como todo lo contrario. Pero me causó siempre curiosidad desde que vine a vivir aquí, que la gente no reconociera su historia negra, ¿no? Que no reconociera a la Argentina como un lugar que también ha sido construido por personas que fueron traídas de África para ser esclavizadas. Entonces, en esa primicia de por mujer, por negra o por revolucionaria, que la decimos en varios momentos de la obra, yo creo que es eso, como recordarle al espectador que quizás por eso ha sido tan invisibilizado durante todos estos años, ¿cierto? Porque vos sabes de la historia de María Remedios del Valle, pero el común o el colectivo, digamos, en lo popular, no sabían muy bien o la mayoría de la gente no conocía o no conoce la historia de María Remedios del Valle, no sabía que había una mujer a la que llamaron la madre de la patria, que había estado batallando con Belgrano. Bueno, bueno, también como recordar que María Remedios comenzó combatiendo las invasiones inglesas y después se unió al ejército de Belgrano y los soldados de Belgrano y Belgrano la nombraron capitana y posteriormente la madre de la patria. Entonces, sí, como en esa necesidad de ella, porque a mí me parece que ella en la obra lo que hace es un reclamo a la historia, ¿sí? ¿Por qué no se le reconoció? Y ella pregunta así, que si quizás es por haber sido negra, por mujer o por revolucionaria. Entiendo. Sabés que Argentina es un país que ha recibido enorme cantidad de inmigración europea, sobre todo, principalmente de España y de Italia, pero la cantidad de... pero fueron inmigrantes voluntarios. En el caso de los Estados es una inmigración forzosa, gente que ha sido traída de prepo y muchos personajes de la historia, como el soldado Falucho, el sargento Cabral, eran negros y se les reconoció la condición de negro muy, muy posteriormente. El mismo presidente Rivadavia, le decían el presidente Chocolate, porque tenía rasgos afros muy marcados. ¿Vos notás que hay cierta tendencia ahora a rever esa parte de la historia? ¿Cómo lo ves en la calle cuando planteás este tema, cuando te pusiste a estudiarlo, cuando encarnaste ese personaje? Bueno, yo tengo que hablar que de alguna forma, digamos, tengo como un privilegio, ¿cierto? A nivel social y me relaciono con personas que un poco están enteradas como de todo este movimiento de cambio que se está pasando a nivel mundial que tiene que ver con la inclusión, ¿sí? Entonces, en el ambiente, digamos, en el que me muevo, en general, o conocen algo de la historia afrodescendiente argentina, o se están acercando desde hace algunos años a entender un poquito todo esto que tiene que ver con la inclusión, como te decía hace un rato. Así que, digamos que a mí particularmente no me pasa que esté en un ambiente en el que se desconoce completamente, pero entiendo que no es lo que pasa en general, o que no es lo que pasa popularmente, ¿sí? Hay mucha inconsciencia y también mucho esto de extranjerizar a la persona, a la gente negra de la Argentina. Yo tengo muchísima relación con, en este proceso, digamos, de investigación y de conocer la descendencia afro-argentina, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas negras argentinas, y siempre me contaban, digamos, que una de las quejas que tienen es que son personas que siempre son extranjerizadas, o sea, siempre se les pregunta, ¿y vos de dónde sos? Y no, pues, bueno, yo soy argentino, pero ¿por qué? O sea, como que siempre es esa necesidad de ubicarlos en otro espacio sociocultural, y, ¿sí?, por el hecho de tener la piel más oscura, y esto tiene que ver con que ignoran que hay una parte de la Argentina que también es negra. Claro. Así que, que nada, que, como te digo, de pronto a mí particularmente no me pasa esto de que, de estar, digamos, con gente que no conozca, este tema en particular, por ejemplo, que tratamos en la obra, pero sé que en los barrios, que en las otras provincias, que el populario, o que el inconsciente, o que el inconsciente colectivo, digamos, del argentino, no tiene muy presente que también es negro, que Argentina también es negra. Sí. Quiero aprovechar la suerte y el privilegio de poder hablar un ratito contigo para meternos un poquito adentro de tu propia historia. Estamos hablando con Dayana Bermúdez, protagonista de La Madre de la Patria, esta obra que cuenta la historia de Remedios del Valle, ahí en el Teatro Itaca. Tengo entendido que tus padres son atletas de alto rendimiento, y que vos también sos una deportista de alto rendimiento, ¿es así? Es así, sí, sí, sí. Sí, sí, mis papás fueron campeones nacionales, los dos, en disciplina atletismo. También tengo un hermano menor que hoy es campeón nacional, tiene medalla de oro de levantamiento de pesas, y bueno, yo creo que debe ser algo que tiene que ver con la genética, porque siempre se me facilitaron los deportes. Me dediqué en algún momento de mi vida también al deporte. Bien. Vos también sos comunicadora social, y de repente llegaste al teatro. ¿Cómo llegaste al teatro? Yo siempre quise ser artista, pero en Colombia, digamos que no... Culturalmente no estamos tan abiertos a las posibilidades de considerar el arte una profesión o un oficio. Entonces, como sabía que lo que tenía era una necesidad de comunicarme, lo que se me ocurrió fue estudiar comunicación social y periodismo. Hice un terciario en una universidad en Bogotá. Yo soy de Pereira, pero fui a los 19, 20 años a vivir a la capital de Colombia. Bueno, y ahí me formé como comunicadora y todo eso, pero nunca ejercí. Siempre estuve movilizada por otras cosas que tenían que ver con el teatro, precisamente. Y cuando me vine para aquí a la Argentina, que hace seis años, dije, voy a la Argentina porque quiero formarme como actriz, y quiero formarme como actriz en teatro. Así que bueno, tuve la oportunidad de venir aquí, conocer a varios maestros, estuve con Claudio Tolcachir, estuve también con el maestro Agustín Aleso, que en paz descanse, con quien estuve dos años en una de sus escuelas. Y bueno, en esto de mi búsqueda, digamos, pude al fin encontrar algunos materiales interesantes para hacer, como en este caso la madre de la paz. Entiendo. Hubo algo que tuvimos la oportunidad de charlar el otro día en el teatro, que a mí me llamó mucho la atención, y es el hecho de que, digamos, tu capacidad plástica, la forma en la cual te transformás, porque esa mujer que está mendigando al principio, la que explota de ira, la que explota de repente de pasión, la que tiene la alegría, bueno, todas esas mujeres que vas representando a lo largo de la obra, con una plasticidad increíble, a mí me dio a pensar, al final dije, esta mujer tiene que hacer comedia. Y entonces... Sí. Perdón. Bueno, la verdad es que sí quisiera poder incursionar, digamos, en varios materiales, o sea, me gusta jugar con las diferentes cosas que podría hacer como actriz, y sí, tengo un proyecto para hacer una comedia próximo año, seguramente vamos a estar estrenando en abril, es un proyecto muy, muy lindo, una comedia que escribió Florencia Aroldi, y bueno, no sé igual si puedo hablar tanto de esto, porque estamos... como en ese proceso del armado de elenco, dirección y todo esto, pero sí, mi idea es poder hacer muchas cosas, ahora estoy súper comprometida con la Madre de la Patria, que me parece un espectáculo muy lindo, es teatro histórico, que de verdad me interesa muchísimo, siempre estuve muy interesada por la historia de los países en Latinoamérica, que tiene mucho en común, y bueno, hoy tengo esta posibilidad de ser la Madre de la Patria, que me encantaría que muchísima gente pueda ver este espectáculo, y con respecto a lo de la plasticidad, y la forma en la que puedo transformarme, tengo que agradecer muchísimo al director, que me dijo confía, confía en mí, que yo sé, yo sé por qué tenemos que hacer esto así, y bueno. Moscoso. Puse toda mi confianza, sí, Mario Moscoso, puse toda mi confianza en él, que descubrió también esas cosas que, yo creo que le pasa a todas las actrices, a los actores, que hay cosas que hacemos que no sabíamos que podíamos hacer, es como que tiene que ver un poco también con esto de autodescubrirnos en el proceso de los ensayos, y todo esto, a mis compañeros también agradecerles muchísimo, porque en ese proceso de construcción de los personajes y todo, uno duda mucho, pero bueno, nos divertimos muchísimo, y sí, después, por supuesto que confié en que teníamos que mostrarla a ella en diferentes momentos, sí, para que no fuera todo drama, me parece que ella, de alguna forma también tuvo momentos en los que pudo conectarse, por ejemplo, con la religión, que es uno de los elementos que quisimos resaltar en la obra, ¿cierto? como un homenaje que le hace ella a la religión de su madre, es una religión africana, yorúa, entonces por eso también pusimos la música, por eso le sumamos el baile, por eso esta transformación, digamos, de ella, porque quisimos mostrarla en diferentes momentos, ¿sí? para armar bien el cuentito, y bueno, que fuera un poquito más fácil de digerir también. Claro, 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 no, pero es una recreación muy interesante, incluso cuando se da el debate entre Alcorta y Viamonte, a propósito de la pensión para Milagros, hay un repaso por todo, por todo lo que fue la vida de ella, ¿no? Si querés, su vida, su pasión y su tragedia, que se ve, se nota, se experimenta, de una manera muy vívida, es muy interesante, al que le interesan los temas históricos, o al que le interese ver una actuación así, con una persona capaz de transformarse en varias, tiene que ir a verla. Esto es en el Complejo Teatral Ítaca, ahí en... Esto es en el Complejo Cultural Ítaca, que está en Humahuaca y Medrano, y acá está exactamente en Humahuaca, al 4027, estamos todos los miércoles de octubre y de noviembre. Las entradas pueden reservarlas por alternativa teatral, o también pueden comprarlas ahí en la boteletería del teatro, así que los esperamos. Claro, 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 gran lugar además, gran lugar. Muy linda, muy linda sala, sí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Gracias, No, gracias a ti, gracias a ti, muchísimas gracias por llamarme. Un cariño muy grande, y espero volver a verte pronto. Un abrazo, nos vamos a ver por ahí seguro, sí. Dayana, Dayana, Dayana Bermúdez. Dayana Bermúdez.